Bueno, soy adoptada y después de dos años en la etapa de caminar, mi madre percibió que tenía cierta dificultad. Caminaba de puntas porque había sufrido parálisis cerebral. Aún con las piernas atrofiadas, caminaba con muletas, pero con el paso de los años fui creciendo. Mis piernas ya no me respondían y vimos que tenía que pasar a una silla de ruedas. Yo no quería aceptar la silla de ruedas, lloraba y no quería salir de casa. Creía que no iba a tener amigos, que no iba a tener novio, además de ser negra y en silla de ruedas. ¡Qué situación! Le dije, mamá, quiero bailar. Mi mamá dijo, vamos hija, vamos, vamos a bailar. Y empecé a ser parte de una compañía de danza que para mí fue muy bueno, fue maravilloso. Ahí vi que no solo yo usaba una silla de ruedas, había muchas personas que tenían varios problemas, a veces hasta peores que el mío. Y estaban ahí sin protestar y pensé, entonces voy a levantar la cabeza, voy a vivir. Y en el 2002 llegó una sorpresa. Conocí a mi compañero. Llevamos juntos ya tres años. Nos casamos hace un año y para cerrar con broche de oro, Dios me mandó un bebé. Hoy tengo cinco meses de embarazo. Hay una frase que me gusta mucho usar. Minus válida sí, incapaz no. Minus válida sí, incapaz no.